Decíamos que en este día de lluvia estábamos con propuestas, qué hacer, qué podemos hacer, solos, en pareja, con amigos, en familia, y una excelente propuesta es ir al cine. Ay, amo el cine, lo amo. Ver las películas, escuchar en una butaca cómoda, buen sonido, buena... Valdes de pochoclo, Cecilia, no te puede faltar nunca. Por eso estamos en comunicación con Gabriela Zamora, ella es gerente comercial de Cinema Center. Bienvenida, informadísimas, André y Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, André, Cecilia. Bueno, muchas gracias por la introducción y, bueno, por el cariño hacia la pantalla grande también. Sí, por supuesto. Pero, además, estas salas en Tandil que son divinas, es, a ver, algo que en lo personal del cine se extraña, yo lo extrañé mucho, hay mucha gente que estaba esperando esto. ¿Ustedes cuándo abrieron y cómo fue precisamente esa apertura? Qué difícil todo, ¿no? Nosotros abrimos en julio, poquito antes de vacaciones de invierno, empezamos con un 30% de aforo, la recepción del público, la realidad es que fue buenísima esto que comentan, se extrañaba o se extraña la pantalla grande, creo que fue la palabra más escuchada en cada uno de los días que dimos funciones. Y, bueno, y vacaciones de invierno transcurrió con ese 30% de aforo, la realidad es que tanto en Argentina como en otros lugares del mundo se fue demostrando que los lugares con protocolo no son riesgo de contagio y así fue como se fue ampliando después, tanto la convocatoria como el aforo también. Si bien hoy está autorizado al 100%, estamos de todos modos operando al 70% para que aquellos que no se sienten cómodos con los aforos al 100% puedan tener la tranquilidad de que se dejan espacios, digamos, entre cada burbuja. Ahora, Gabriela, qué difícil, ¿no? Tanto tiempo cerrado, cómo fue transitar esto, no sé, contanos desde lo personal, cómo vivieron esto. Y la realidad es que fue muy complejo porque nosotros venimos de la industria, del show siempre debe continuar y que de repente nos digan, el show no continúa y que eso no fue un día, sino que fueron, fueron, fue un año y medio prácticamente, muy, muy complejo de sobrellevar, también, bueno, nosotros tenemos salas en distintos puntos del país, la incertidumbre por parte de todos los equipos de trabajo, en un momento parecía también como que el streaming, mucha amenaza con el streaming respecto al cine, y la realidad es que después con el tiempo, tanto para nosotros como para el público en general, quedó demostrado de que el cine es otra cosa y que no es solo el contenido, de que es la experiencia, la gente... Y que se puede dar una, claro, una convivencia. Es lo mismo que ha pasado con el libro, ¿no?, y la internet, estamos hablando de cosas totalmente o sustancialmente diferentes. Totalmente, y después, bueno, es el cine y son los pochoclos del cine que decimos, o sea, por más que te pongas con la olla en tu casa y tratando de pegarle la repeta, como la del cine, claro. No, no hay pochoclos del cine. Y aparte, yo les cuento una incidencia, yo hago recarga. ¿De pochoclos? De balde. Andrea. De balde, sí. Yo tengo un inconveniente con el cine, son tan cómodas las butacas, siempre está tan lindo y yo siempre estoy tan cansada, que llego y a los 10, 15 minutos, indefectiblemente, me duermo. Sí, más allá de la película que sea, de querer o que sea, me duermo. Ah, no, yo lo amo. Bueno. Es una cosa buena. Es que era la tarde, todavía no te pegó. Tengo que ir más temprano, no sé, tengo que cambiar los horarios. Claro, Gabriela, vos comentabas precisamente esto, a ver, ustedes teniendo, digamos, la sala de cine como boca de expendio, pero ¿qué pasó también con la producción, la materia prima, las películas? O sea, ¿fue complicado para todo el mundo? Todo el mundo, de hecho, bueno, películas que ya estaban terminadas, se fueron, bueno, algunas salieron, sí, en streaming, porque no podían por ahí los productores esperar a que se abrieran las salas del mundo. Otras se fueron postergando, algunas para este año, de hecho, hoy se estrena 007, la última película de Bond, que estaba programada para el año pasado y el lanzamiento es justamente hoy. Hay otras que estaban programadas para este año y pasaron para el 2022. Hay otras que estaban para el 2020 y pasaron para el 2022. La realidad es que se va reacomodando continuamente lo que nosotros llamamos el competitive, que no es otra cosa que el calendario de estrenos, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy va Bond, después en noviembre viene Casa Fantasmas, que yo ya la vi, la estuve justo en una convención de cine, que está re que te buena. Es la 3. Es la 3. Así, exactamente. Así que, bueno, súper recomendable para esperarla ya por noviembre y es todo un homenaje a la original. Y bueno, y después, bueno, está Venom la semana que viene, que ya están también las entradas en venta, Venom de Marvel. Y ya en diciembre, con bombos y platillos con Spider-Man y Matrix 4, que es así como para despedir este año. Bueno, claro, con todo. Gabriela, ¿cuáles son las películas que más se venden en taquilla? Las de acción, las de románticas, las infantiles. ¿Cuál es la...? Vos decís, bueno, viene esto y sabés... Explota la sala. Que la rompen. En este momento, en este momento, lo que está pasando... Porque, por ejemplo, esta era una época, la prepandemia, muy del cine nacional. Las clásicas de Darín, de Suárez, etcétera, etcétera. Que llegó gente a comprar entradas. Escuchamos el timbre. Exactamente. Están en el timbre. ¿Qué es lo que pasó? Las producciones nacionales no se estuvieron haciendo en la pandemia, entonces, en este momento, no hay cine nacional en cartelera. Tampoco está viendo películas para lo que nosotros llamamos como el adulto por encima de los 50, no está viendo mucho. Está más bien el material focalizado en lo familiar y en lo infantil. Así que hoy está yendo la familia completa a las salas de cine. Pero de a poquito van a ir reapareciendo esos títulos. Claro, porque, a ver, fue cambiando. La pandemia cambió. Hoy la gente elige ver shows que sean bien divertidos, todo pum para arriba, necesita el movimiento, necesita el baile. Claro, y en el cine eligieron lo familiar. Totalmente, totalmente. Y el poder salir, también muchos de los chicos jóvenes reencontrarse con sus amigos para poder salir dentro de ambientes protocolizados. Es un programón, es un programón y el cine. Por lo menos va, a los de nuestra generación. Y aparte que lleva a todas las generaciones porque depende cuál sea la película. Gabriela, vamos a recordar que estamos dialogando con Gabriela Zamora, gerente comercial de Cinema Center. Más allá de, bueno, la propuesta que ahora, si querés, la vamos a repasar, por lo menos lo que hay hoy en cartelera. Conocer, ¿de qué manera voy al cine? Si tengo que llevar barbijo, ¿de qué manera se higieniza? Y también, ¿cómo puedo adquirir las entradas? Si ustedes, bueno, más allá de las herramientas que tenían, han anexado alguna más. Los canales de venta, bueno, por supuesto, está la boletería de todos modos habilitada. Bien. Nosotros promovemos que la compra se haga online a través de miboleteria.com.ar, justamente para evitar las colas y demás. Claro. Las funciones están espaciadas, como para también minimizar la cantidad de público en el hall y las filas. Estamos con un aforo al 70%. Cada dos butacas se deja una libre. Dos butacas ocupadas, una libre, como para que pueda haber distanciamiento entre los distintos grupos. ¿Y en la sala tengo que estar con barbijo? En la sala tengo que estar con barbijo, solamente lo bajamos cuando comemos los riquísimos choclos inigualables del cine. Y, bueno, por supuesto, las medidas de higiene que se recomiendan en general, el uso de alcohol en gel, están los dispensers, por supuesto, ubicados en el cine. Y, bueno, después a disfrutar tranquilos. Claro, ir con buena onda fundamental. Totalmente, totalmente. En cuanto a las películas, bueno, como les decía, hoy se estrena Bond y después estamos con Los Santos de la Mafia, Peter Rabbit, Shang-Chi, que también es una de Marvel, que se estrenó hace un par de semanas, y Pau Patrol para chicos. O sea, está para la familia. Todo. Fin de semana familiar a full. Y, bueno, Bond tiene seguidores, es multitárguer. Exactamente. Gabriela, yo te voy a dejar una materia pendiente para que pienses. Gracias, porque lo que también, nosotros extrañamos el cine, pero nuestros oyentes también extrañan las entradas que teníamos acá, muchas veces. Para regalar. Para regalar. Ahora me mata, Gabriela. Espechaje en vivo. Bueno, no, 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 no te mato, no te mato, no te mato, todo lo contrario, me encanta que estén extrañando el cine. La gente la súper pide. Porque, mira, Gabriela, te contamos, informadísimas nos especializamos en tratar de resolver todos los problemas cotidianos. Llamar no es común. No, llamamos a funcionar esto. Y después todos los días siempre tenemos un regalito para los que nos siguen, nos escuchan, y a la gente le encanta, viste, el teatro, y vamos sorteando. Claro, nos faltaba la, no sé si se hace en público. La gente participaba de una manera increíble el día que, bueno, los jueves específicamente. Pero vos estás hablando de radio y ahora estamos en tele. No, estamos en duplex. Esto es para la tele. No, estamos en duplex, es decir, estamos en TV y estamos en radio. Lo digo en informadísima. Ay, mira, Gabriela, qué tremenda. Mira, ahí les mando, ahí les mando, bueno, cinco pares de entradas y los sortean, si quieren, hoy mismo. Yo ahora les paso los códigos ahí por mail, todo. Ay, chicos, qué alegría, qué alegría. Viste, cómo, cómo uno también. Muy bien. Una genia, Gabriela. Y después les cuento, les cuento algo. Está visitado en miboleteria.com.ar una promo dos por uno, que es colocando el código, que es justamente el código de promoción, es el cine y el eco. Así que, si compran online, eligen esa promoción, ponen ese código y tienen dos por uno de entrada. El cine y el eco. Impresionante. La verdad, dos por uno, qué más, qué más se puede pedir. Y aparte, bueno, y si te ganás las entradas y te vas al cine, gastá los pochoclos, porque... Claro. Los disfrutás, los disfrutás. Solo más, solo más. Invertí en pochoclos. No nos gusta la gente laucha. Si pueden comprarlo, obviamente. Aparte, los pochoclos tienen la promo también. Siempre sí se puede. Porque existe todavía la recarga del balde, con las gaseosas, con todo, viste. Y el dos por uno. Impresionante. Anática de los pochoclos ahí. Sí, ahí totalmente. Gabriela, te agradecemos muchísimo este contacto. Y bueno, ojalá que el que te tocó timbre nos esté mojando en la puerta, que lo hicimos esperar un poco. No hay problema. Bueno, nos encanta que la industria del cine, que nuestro cine aquí en nuestra ciudad vuelva y vuelva a brillar como siempre después de tanto tiempo cerrado. Porque no es solo los que están ahí, el cine es mucho más. Son muchas familias las que dependen de eso, directa o indirectamente. Totalmente. Bueno, y muchísimas gracias por el apoyo y la buena onda también. No, por favor, gracias a vos. Que tengas buenas jornadas.